Dentro de las muchas actividades que tenemos nosotros como SADER, como parte del Distrito de Desarrollo Rural, en este valle tan pródigo, en cuanto a agua, en cuanto a cultivos, etc., una de esas actividades es la actualización de las zonas de red para el desarrollo rural, materia que le toca a la SADER, aun cuando estamos hablando de agua, estamos hablando del manejo del agua, es un tema de nosotros. Esto aplica en todos los aprovechamientos de agua que no están dominados por la CONAGUA o por un módulo de riego. Son aprovechamientos que tienen su propia concesión. Entonces, de lo que se trata es precisamente de actualizar las mesas directivas y los padrones de usuarios de esos pozos. Las urderales normalmente son aquellos aprovechamientos, o bien son de pozos profundos o bien sean de aguas broncas. Y se trata de actualizar las directivas, los padrones. Tú sabes que es un tema un poco muy movido en la venta de terrenos, todo eso, entonces se tiene que estar actualizando. Y la duración de las directivas de estas urderales son tres años. Entonces, ¿y qué es lo que pasa si no están actualizados? Como lo comentábamos, la SADER tiene un programa de apoyo para el uso de energía eléctrica, para uso agrícola. Es un subsidio que se le da a los productores que van desde el 80 al 90% del costo de energía. Entonces, pero si no están actualizados, si no tienen vigente sus directivas, pues realmente no se pueden hacerles los trámites. Es por eso que en estas fechas, en estas fechas, estamos en un proceso de ratificación del subsidio para el 2020. Entonces, bueno, aunado al formato para la ratificación, la gente, los integrantes de esas urderales, los que tienen ya vencido o que están por vencerse la vigencia, realizan sus asambleas para su reestructuración. Entonces, esa realización de las asambleas se hace a través de los CADES y dentro de toda esa documentación que se levanta, vienen unos documentos que tienen que validar la jefatura de Distrito de Desarrollo Rural y tienen que validar la jefatura de Distrito de Conagua. Entonces, en ese proceso estamos, tenemos bastante afluencia de grupos organizados para el desarrollo rural haciendo ese proceso. Así es. Mira, el último dato que tenemos de las urderales existentes en el Distrito de Desarrollo son en un aproximado de 148 unidades de riego. Sí. Algunas, pues ya, las menos, son grupos que se han ido, gente ha ido comprando los predios y todo así, ya se vuelven unipersonales, ¿no? Pero son las menos, pero tenemos alrededor de 148 unidades. Así es. Sí, aprovecho para invitar a la gente que está en este supuesto de que son parte de uno rural a actualizar, en caso de que así se requiera actualizar su padrón y la directiva, para esto tienen que acudir a los CADES. Así mismo, a todos aquellos que utilizan energía eléctrica y que están registrados en el programa, pasar a los CADES a firmar su referendo 2020. Si no firman su referendo 2020, automáticamente quedan fuera del programa, con las consecuencias que esto ocasiona, ¿no? Pero también invito a todos aquellos productores que son parte de los módulos de riego y que también hacen uso de la energía eléctrica para bombear agua, que pasen a sus CADES también para firmar su referendo para el 2020, porque igual pasaría lo mismo, ¿no? Bueno, tenemos este mes para hacer ese procedimiento y también comentar que la inscripción al programa de apoyo para el uso de energía eléctrica para uso agrícola está abierto todo el año. Pero para el referendo nada más estamos en el mes de noviembre abiertos para que pase el productor, debe traer su último recibo de pago de agua, su credencial y firmar el referendo. Así es. Salvo que hay algunos cambios, bueno, pues los documentos que valen. Para el otorgamiento del apoyo, este, uno de los requisitos y además para la integración de la ordenal, uno de los requisitos es la concesión del agua, de la Concesión Nacional del Agua. Este, esa concesión tiene una vigencia. La mayoría de la gente que tiene concesión sabe, pero a veces, como son vigencias de 10 años, 20 años, entonces, pues, se van en el tiempo, ¿no? Entonces, y la misma concesión, el mismo documento dice que deben de iniciar los trámites para la prórroga, porque ya no te dan otra concesión. Anteriormente daban concesiones cada que se vencía. Ahora lo que tal es una prórroga de la misma concesión. Dice que deben de iniciar los trámites 5 años antes de que se venza la concesión. Entonces, aquí la invitación o la sugerencia a la gente que tiene este tipo de documentos es que estén muy al pendiente de este documento y de todos los documentos, porque en caso de que su porción esté vencida, pues no pueden ser sujetos del apoyo al programa.